¡Ey! ¿Qué pasa chavrería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pocomber de Hojas Random Lock Y bueno, después de esa muerte, esa muerte de Avendaño, tenemos que continuar con la serie Tuvimos muy mala suerte, ¿vale? Tuvimos muy mala suerte con ese Hundur Pero no pasa nada, no pasa nada ¿A quién he puesto en el equipo? He puesto a Ariel ¿Por qué? Pues veréis, Hundur, a ver, es fuego, siniestro, no tiene ningún ataque de tipo siniestro, ¿vale? Entonces, Pokémon de tipo fuego realmente ya tenemos a Giovanni Entonces, creo que va a ser mejor poner a Ariel, ¿no? Un Pokémon tipo bicho veneno Y bueno, tiene psíquico, tiene barrera, tiene movimiento espejo, así que no está mal, digamos que no está mal Pero puede ser un buen counter también de Pokémon de tipo psíquico, ¿no? He sentido que el tipo bicho es efectivo contra este Pero claro, no tiene ningún ataque tipo bicho Eso sí, espero que lo aprenda, ¿vale? Espero que lo aprenda Además podemos capturar Pokémon aquí en Ciudad Carmín y en otras ciudades Pero de momento lo vamos a dejar porque creo que tenemos un buen equipo Y que realmente no hace falta capturar más No he beleado, ¿vale? Ariel se queda aquí con el nivel 16 que tiene Tampoco he actualizado el layout, ya lo actualizaré en otro momento Y para el próximo episodio seguramente que lo haré Y nada, podemos ir con el episodio Bueno, teníamos que ir a Ciudad Fuxi ahora Así que, bueno, tenemos dos caminos Dos opciones, ir por aquí o ir por la derecha de Ciudad Carmín Creo que vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí mejor Aquí hay muchos combates ahora Cosa que puede ser peligrosa Pero bueno, perdón, espera, ¿qué pasa? Vale, tenemos la bici Dime que tenemos la bici y que no tengo que ir a por ella No, tenemos el bueno bici Bueno, pues no pasa nada Tenemos vuelo, así que vamos en un momento a Ciudad Celeste Y cogemos la bici Vale, a ver, por aquí Le pedimos aquí la bici y ya está Es simple Vale, sí, vale, tenemos la bicicleta Vale, ahora sí que podemos ir por allí Vale, vuelo Y vamos para Ciudad Azuluna Vale, ahora sí A ver, vamos a hacer esto rápido Vamos a hacer esto rápido Vale, vale, vale A ver Vale, ahora se me deja subir, ¿no? Directamente me pone la bici Sí, pues mejor Vale, pues ahora aquí hay muchos enfrentamientos Realmente nos viene bien subir de nivel Ya sabéis que el máximo Pokémon de Koga, ¿no? Que es el siguiente líder del gimnasio Está a nivel 43 El mejor nuestro está al 34 Así que No nos viene nada mal de belear un poco Alakazam contra Alakazam Bueno, golpe cuerpo Frustración Vale Y otro golpe cuerpo Y debería morir Vale Un Dragonair Vamos a seguir con Alakazam Porque es el que más confianza me da Algo aliento No me quita mucho Psíquico, vale Enfado, cuidado Psíquico, vale Tiene muchísima defensa este Este Álvaro, tío Es increíble, de verdad Bonita bici, dámela No, no te la voy a dar Lo siento mucho, pero no te la voy a dar Crack Golpe cuerpo Muere este Spearow Un Dustox Ojo, un Dustox Podríamos sacar a Giovanni De hecho, vamos a hacerlo A ver, espero que no me envenene, ¿vale? No me envenenes, por favor, vale Un Dratini Otra vez un Pokémon tipo dragón, tío Podríamos sacar a Edulop Vale, y un Dragonaliento En principio debería matarlo, vale Perfecto Quizá nos haría falta un ataque tipo hielo ¿Vale? También lo digo Quizá nos haría falta un ataque tipo hielo Un Leiron Acero Roca Vamos a sacar a Edulop Edulop y de un martillazo, vale Y ahora un Fearow Podemos sacar a Borja Y Borja de un Rayo, en teoría debería matarlo De dos De uno no, de dos Vale Eh, vamos a seguir Un Togetic Golpecuerpo Debería poner a otro de primeras Uff, ese puño mariano Se ha hecho realmente bastante daño, eh Un Sarpido Eh, agua siniestro Agua siniestro Vamos a cambiar a Borja En principio de un Rayo O de dos Debería matarlo Vale Golpe crítico Perfecto Y ahora un Celebi Ojo, Celebi Un Legendario Estaba tardando Estaba tardando en aparecer un Legendario Y venga, lanzallamas Si fuera este Celebi A ver, vamos a cambiar el primero Vamos a poner a José Ángel Venga ¿Por qué no? Lo leveleamos un poco Un Trico Un puño mareo Y otro puño mareo En teoría Vale Y vamos con este Que parece que es el último Moltres Vamos a cambiar Vale, no me he pillado Moltres puede tener un ataque Potente Y reventar a José Ángel Incluso a Edulop No falles el martillazo Vale Podría haber muerto Vale Podría haber muerto Pero había que jugársela Un Wailor Vamos a sacar a Borja Borja un par de rayos Seguramente Sí, tío Porque se tiene que quedar ahí Con esos pocos PS Vale, pues Voy a curar ¿O qué? Quizá debería ir a curar No Vamos a ir a curar Va a ser algo rápido ¿Vale? Así que vamos a curar un momento Y volvemos Volvemos ahí Hemos tenido ahí 6 combates Creo Bastante duros Así que No pasa nada Por ir a curar un momento Y ya estamos aquí Vale No se movía, tío A ver Aquí podemos capturar un Pokémon De hecho vamos a intentar capturar Primer Pokémon de ruta Es un... Ninetales Podemos coger otro De hecho no voy a capturar un Ninetales Porque ya tenemos uno Vale Primer Pokémon de ruta Es un... Sunslash Sunslash Pokémon tipo tierra A ver Vamos a usar puño mareo Para bajarle un poco Otro puño mareo incluso No hagas crítico, tío No hacía falta que hicieses crítico Pues nada Perdemos la oportunidad De capturar un Sunslash Y... Y ya está No tenemos oportunidad De capturar a nadie más A ver, tú Date la vuelta ¿Tú qué quieres? Pues yo Reventarte Eh... Puño mareo Polución No me envenenes No me envenenes No me envenena Vale Nivel 33 Perfecto Un Tentacul Vamos a sacar a Borja Vamos a sacar a Borja Contra este Tentacul Y un rayo Y fuera Vale, aquí hay otro Vamos a ir contra él Venga Sí, 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 sí Me dirijo a Ciudad Fuxia Sí Eh... Puño mareo A ver, debería aguantar bien un golpe No Vale Me confunde No Cambiamos Si me confunde Cambiamos Fuego Fatuo Uf, cuidado Cuidado con el Fuego Fatuo Cuidado con el Fuego Fatuo Un Growth Leaf Me he equivocado Quería cambiar Quería cambiar Porque este es tipo cero Y me puede destrozar En serio, tío Bueno, da igual No he visto como como Ahora voy a sacar a Álvaro Reyes A ver, un Psíquico No Mentisca Es que tiene mucha defensa Tiene mucha defensa Álvaro, eh A lo mejor no tiene muchos PS Pero tiene mucha defensa Y eso es muy bueno Masa Cósmica ¿Qué hace esto? Sube la defensa La defensa especial Con energía mística No, 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 no Hay que ser ofensivos, tío Hay que ser ofensivos ¿Qué es eso de defensivos? ¿Qué es eso, tío? Vamos a enfrentarnos A este también Vale, Kingler Un Kingler Puede ser un problema, eh Imagen Vamos a usar imagen Triturar Eh, vale Otra vez imagen Ha usado aguante Qué bien, oye Deja de usar aguante Vale Firo Eh, vamos a sacar a Borja Eh, rayo Un rayo, ¿no? Sí Vale, pues podemos continuar A ver Por aquí ¿Hay alguien? Sí Vale Pues nada, seguimos Con Busquen Hay que cambiar Hay que cambiar Tipo lucha este con Busquen Y puede ser un problema ¿Por qué todos los con Busquen Tienen fuerza bruta? Madre mía, chaval Fuerza a fuego A ver, aguanta bien, ¿no? Y un Psíquico Madre mía Este con Busquen De verdad Vale No podemos utilizar más a Edu Love Al menos es lo que queda de ruta A ver, vamos a subir Y vamos a enfrentarnos a este Venga, sí, 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 sí Farfetch Vale, un Farfetch No es problema En serio, tío Se tiene que quedar a un Ps Un Illumis Vamos a sacar a Giovanni un poco Y que lo destroce Vale Y nada más Pues seguimos Seguimos Para mañana Yo creo que hoy No vamos a llegar al gimnasio O por lo menos no al líder Así que para mañana Intentaré levelear también a Ariel un poco Y a ver qué tal En serio No ¿Qué estoy haciendo? Vale 52 Creo que llego a Ciudad Fucsia Volver atrás Imposible Vale Vamos a pasar de combates Ahora voy a volver Y voy a hacer estos combates Pero Me voy a curar primero Vale ¿Cuántos Ps Quedan? 29 Llego, llego, llego Llego y menos mal Madre mía Ese Metapod, tío Madre mía Ese Metapod De verdad La que nos podría haber liado Ese Metapod Bueno, aquí tenemos el gimnasio Y todo eso La ciudad Que ya la veremos Pero vamos a volver aquí, tío Que quiero Quiero seguir enfrentándome A estos de aquí Vale Este, por ejemplo Bulbasaur Gran Pokémon Bulbasaur Hombre Velosom Vamos a sacar a Giovanni Eh El lanzallamas Debería morir Vale ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Aaron Aaron Vamos a sacar a Dulov Tenemos un equipo bastante Bastante completo Bastante bueno Quizá nos haría falta algo más Pero ahora mismo No se me ocurre el qué No se me ocurre el qué Realmente Porque tenemos tipo Tipo planta Un tipo planta quizás Sí que nos podría venir bien Aunque realmente tampoco Porque para los Pokémon Tipo agua y eso Podríamos utilizar a Borja ¿No? Un rayo Es un pedazo de ataque Y un pedazo de Pokémon Este más metón Pero bueno No lo sé No lo sé Realmente quizás Quizás nos hace falta algo Pero yo no me doy cuenta De lo que es Vale Eh Imagen A ir afilado Hago yo más daño ¿No? A no ser que me haga un crítico Vale Mr. Mime Un Mr. Mime ¿Qué podemos sacar? ¿Qué podemos sacar contra este Mr. Mime? Puedo sacar a Borja Que es tipo cero Y A ver Golpe crítico Perfecto Perfecto Derrotea motorista Julio Y a ver ¿Más motoristas? ¿Queda alguno más? No sé si queda alguno más A ver Contra este me he enfrentado también Aquí hay uno A ver Vale Creo que este es el último Creo que este de aquí es el último Me he equivocado Me Uf Uf Ay 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 Qué suerte he tenido Por favor Menos mal que lo ha matado Con doble filo Si no moría Me he equivocado Tío Me he equivocado Madre mía La que podría haber liado La que podría haber liado Menos mal Menos mal De verdad Menos mal que ese doble filo Ha matado con Busquen Porque si no Es que estaba muerto Es que estaba muerto Vale Quedan unos combates por aquí Vamos a curar antes Está aquí al lado del centro Pokémon Y hacemos esos tres combates Contra los ornitólogos Y yo creo que Vamos a entrar al gimnasio Bueno realmente no sé Si vamos a entrar al gimnasio o no Bueno también tenemos aquí Una ruta para capturar Vamos a intentar capturar ahora Vamos a intentarlo Starmie Y no me fío No me fío Vamos a sacar a Borja Que puede tener algún ataque potente Y que no lo aguante José Ángel A ver Sanker Creo que es mi chobagua este Ah no 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 Uff Lo he confundido con Surskid Vale Nada Pues fuera Fuera este No ha sido difícil Es mi césped Es mi césped Fuera de aquí Ojo un Clamper A tope Poño mareo Lo aguanta Da igual Otro poño mareo Y fuera Vale nivel 35 ya Vaporeon Puede ser un problema Este Vaporeon Porque hay una danza lluvia A ver cuidado A ver Rayo Ha usado aguante Tío en serio Corte Vale fuera Slowking he visto Si slowking he visto Vale No corte no Esto me pasa por ahí Rápido Esto me pasa por ahí Rápido Me ha usado salpicar Tío Y la había quitado Estaba más o menos Por la mitad de la vida Con un salpicar Me ha quitado la vida entera Venga hombre ¿Qué me estás contando tío? ¿Qué me estás contando chaval? A ver voy a quitar a este Porque Tipo bicho Madre mía Me va a reventar este Sider Vale lo aguanta Lo aguanta este Menos mal A ver ¿Qué defensa especial tenías? Para que te haya reventado Un salpicar 23 de defensa especial Tío Ha sido fallo mío Ha sido fallo mío De un rayo seguramente Hubiese muerto Estaba siendo clave Estaba siendo clave Este Borja Estaba siendo clave Aunque tampoco es que tenga Demasiadas buenas estadísticas Porque tiene 66 de ataque especial Pero bueno También tenía 74 de ataque Que para cola férrea Pues no estaba mal En fin Teníamos dos Pokémon De tipo eléctrico Y ahora no tenemos ninguno Pues está bien Oye Está bien Bueno tío Qué mala suerte Ha sido mala suerte Tío Salpicar Y además estaba por la mitad De la vida Más o menos Tío La culpa ha sido De que tenía una baja Defensa especial Y yo no lo sabía Y yo no lo sabía Que tenía una baja Defensa especial Pues bueno ¿A quién metemos en el equipo? ¿A quién metemos en el equipo? Quizá un Pokémon Tipo normal Porque este Pokémon Aquí veis Este Hundur Lo podría ponerlo Pero es otro Pokémon De tipo fuego Después el tema está en que Mirad este Tipo normal Y tiene 9 de ataque Ataque Tiene una categoría física El tipo normal Tiene categoría física Digo Y va por ataque Y no por ataque especial Y tiene 9 de ataque Al igual que el tipo veneno Y mirad este Mirad a Alfonso Tío 13 de ataque Es que No No son Pokémon buenos Tío Es que veo incluso A este Zigzagoon mejor Tío Lo digo totalmente en serio Tío Voy a poner a Zigzagoon Sí, sí Que puede Puede sonar a risa Pero Es que es mejor Que este Nidoking Es que este Nidoking Es un pedazo de Pokémon Pero con las estadísticas Que tiene Que han salido así Aleatorias Pues Tiene una mierda De De estadísticas Tío Es un Pokémon mediocre Muy mediocre Así que nada Nos quedamos con esto Que tenemos ahora Y con Zigzagoon Como Pokémon support En fin Queda un combate más aquí Vamos a Vamos a hacerlo Es este de aquí abajo Y además podemos Capturar un Pokémon Cosa que vamos a hacer Y espero que salga Un Pokémon tipo eléctrico O algo Tío Mira Contra este Croconau Hubiese sido muy clave Nivel 34 O sea que ahora Alvaro Que tiene una buena defensa Porque Podría haber pillado Mi José Ángeles Y con ataque Vale Fuera Perfecto Vale pues A ver Cómo voy de Superballs 18 Vale En teoría debería poder Capturar al Pokémon Que me salga Primer Pokémon De ruta Es un Zigzagoon Nada No Es Zigzagoon Fuera A ver Primer Pokémon De ruta Es un Surskid Mira Estaba hablando antes De Surskid Y me sale Este Pokémon Ya lo veo Un poco inútil Vale Un poco inútil Pero es el que ha salido Y no sé A lo mejor puede servir Para algo La cosa es Voy a tirarle Pues Superballs Uno Dos Es que Es que no sé Si lo voy a matar De algún ataque Claro Podría rías Llegar con bastón Ahora no Porque está el torbellino Uno Dos Tres Cuatro Pero este Pokémon Yo no lo veo Nada clave No No lo veo Nada clave Quiero ponerle un mote Sí Vamos a ponerle Un mote Lo vamos a poner Lucas Por Lucas Vázquez Que ha sido El mejor Jugador De España En esta Eurocopa A ver Un momento Madre mía Que estoy liando Por favor A ver Ahí Vale Lucas Por Lucas Vázquez Sí Y ya está Pues Minuto 18 Vamos a continuar Un poco más A ver Sé que solo se puede capturar Primer Pokémon de ruta Y todo eso ¿Vale? Pero Siendo la zona Safari Lo que es Yo creo que vamos a Exceptuar esa regla aquí Entonces ¿Qué propongo? Vale Lo que propongo es A ver ¿Puedo entrar? Sí Lo que propongo es Capturar uno por zona Joder tío Como me pica la nariz Capturar uno por zona ¿Vale? Dentro de la zona Safari Hay como cuatro zonas Creo Así que A mí me parece una buena idea No sé a vosotros No lo voy a hacer hoy Porque no tenemos Emasiado tiempo Así que No sé Vamos a ir por la otra ruta De aquí Por la que también podemos ir Por la que también podemos Lebelear un poco Que falta nos hace Y Y vamos a ir Vamos a ir enfrentándolos A estos Me voy a enfrentar a esta Y voy a intentar capturar Al Pokémon de la ruta Un Milotich Tío ¿Qué Pokémon? ¿Qué Pokémon me sale? De verdad Espero que lo aguante Esfuerzo ¿Vale? Daño secreto Cuidado Vale Golpe crítico Le hacen un golpe crítico Y al final Un Lilip 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 Vamos a sacar a Álvaro Ahora un Psíquico Se tiene que quedar a esos PS Tío Golpe cuerpo y fuera Y un Hopi Planta volador Vamos a sacar a Giovanni Se lanza llamas y fuera Vale Bien Ahora vamos a ir A por el Pokémon de esta ruta Venga Ruta 15 No hemos capturado a Pokémon aquí Sé que hay rutas en las que no he capturado Y ciudades y todo Primer Pokémon derruta Un Sealeo Un Sealeo Oye Oye Me gusta Me gusta Sealeo Me gusta Sealeo La cosa es Lo voy a matar de De un golpe Claro La cosa es también Va a ser bueno este Sealeo O no Porque claro Puede que no lo sea A ver Vamos a usarlo en el Super Bowl Y a ver Uff Puño Hielo Aguántalo Vale Aguanta Vamos a usar Puño Mareo Es que si no Tío Podríamos haber tenido un maldito Sealeo Tío ¿Por qué? Es que Es que No lo iba a capturar No lo iba a capturar con Super Bowls Así que Era atacarle O atacarle Y Arriesgar a uno de los Pokémon que ya tengo Para capturar al otro Que a lo mejor después es muy malo Pues No tiene ningún tipo de sentido Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Hemos perdido a Borja Ha sido una pérdida Ha sido una pérdida Muy extraña Muy extraña Tío Fallo mío Fallo mío por usar corte Y no rayo Pero es que después Tío Ese salpicar Casi a mitad de vida Que estaba ese Slowking Y además que le sacaba 6 niveles Tío Es que Es que Por muy baja defensa especial que tenga Tío Eso tiene que aguantarlo Hombre Tiene que aguantarlo En fin Espero que os haya gustado este episodio Si es así Podéis dejar un like Seguramente mañana Entremos ya en el gimnasio O hagamos el tema Del Safari Que está bastante interesante Y nada más Como he dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Adiós